La Fundación Secretariado Gitana somos una fundación que es intercultural. La figura del voluntariado aquí en la Fundación es muy importante. De hecho, tenemos a gente gitana que participa en las aulas de promoción dando apoyo junto al profesor para que vean que no dejas de ser gitano por seguir estudiando. Que no hace falta ser universitario, que solamente hace falta ser lo que ellos quieran ser. Si ellos quieren ser fontaneros, pues fontaneros, pero ser algo en esta vida, no quedarse solamente con lo mínimo.